Optimizando el tiempo libre, importancia, utilidad, enfoques y elementos representativos. La temática del uso del tiempo libre es un ámbito crucial en la vida moderna, donde la gestión efectiva de este recurso escaso puede influir significativamente en la calidad de vida. Este texto, en un lenguaje profesional, explora la importancia, utilidad, enfoques y elementos más representativos asociados con la optimización del tiempo libre. Considerando la complejidad de las demandas contemporáneas y la necesidad de un equilibrio sano entre obligaciones y disfrute personal. Importancia La importancia de abordar la gestión del tiempo libre radica en su impacto directo en el bienestar físico, mental y emocional de los individuos. En un mundo donde las demandas laborales y sociales son cada vez más intensas, el tiempo libre se convierte en un recurso valioso para recargar energías, promover la salud y fomentar la creatividad. Además, el uso efectivo del tiempo libre contribuye a construir relaciones sociales, ampliar conocimientos y fortalecer la conexión con actividades y pasiones personales, aspectos fundamentales para una vida equilibrada y satisfactoria. Utilidad Enfoques Enfoques Elementos Representativos La representatividad en la optimización del tiempo libre implica reconocer la diversidad de preferencias y necesidades individuales. Estrategias inclusivas que permitan a las personas personalizar su enfoque para el tiempo libre fortalecen la representatividad. La accesibilidad a diferentes opciones de actividades, considerando intereses culturales, económicos y de salud, es fundamental para garantizar que todos tengan la capacidad de disfrutar de su tiempo libre de manera significativa. La gestión del equilibrio entre actividades productivas y de ocio es un elemento representativo crucial. La optimización del tiempo libre no implica necesariamente una ausencia de responsabilidades, más bien, se trata de equilibrar eficazmente el trabajo y el descanso. Estrategias que permitan la integración de actividades recreativas y productivas contribuyen a un uso más equilibrado y sostenible del tiempo libre. La adaptabilidad y la flexibilidad son elementos distintivos. Dada la naturaleza dinámica de la vida contemporánea, la capacidad de ajustar los planes y actividades de tiempo libre en respuesta a cambios en las circunstancias es esencial. Estrategias que fomenten la adaptabilidad, como la planificación contingente y la aceptación de la imperfección, fortalecen la capacidad de aprovechar el tiempo libre de manera efectiva. Una producción de Gender Scheme Plus 8 Consultants LLC para la Fundación Social Perea. Juntos transformamos la educación.